Recordemos que la denuncia por la desaparición de vacunas se llevó a cabo el pasado jueves 15 de agosto durante una rueda de prensa, en la cual el presidente del Consejo Legislativo de Anzuategui afirmó que estas ingresaron al Estado y quedaron bajo el poder del gobernador opositor, Antonio Barreto Sira. Uno de los elementos que tenemos pendientes en las tareas es que tenemos algunos estados con la salud descentralizada. Este es el caso de Anzuategui. El sistema regional de salud está en este momento en manos del gobernador, que es un gobernador de oposición. Entonces, hacia él llegan algunos insumos que vienen desde el nivel central. Estamos exigiéndole al gobernador y al director regional de salud que esos recursos tienen que llegar a la población. Nosotros, sin embargo, como es responsabilidad también del nivel central, junto con el sistema barrio adentro, junto con nuestros alcaldes y alcaldesas, estamos buscando alternativas para entregarles directamente a los alcaldes, a las alcaldesas, a barrio adentro, los insumos para la salud y que no hagan esa escala que es nefasta, porque hace que retrase. Y justamente es una de las razones principales por las cuales no se ha logrado el 100% de cobertura en la vacunación del Estado. Así que estamos también trazando estrategias para llegar más directamente los insumos a la población, a través de sus alcaldes, sus alcaldesas y el sistema barrio adentro. Alvarado señaló que el hecho de que Sira se apodere de los insumos médicos podría ser la causa de que en el Estado de Anzuategui solo se alcanzara el 44% de la meta establecida para la vacunación contra la poliomielitis. En la Cámara, Jorge Cermeño y quien reporta para ustedes, Anmaris Carrillo, Óptica Nacional.